Oye niños, vamos a ver lo que son objetos, figuras y formas. Por ejemplo, acá tengo una naranja. Esto tiene forma de esfera. También tenemos un libro. Usualmente los libros tienen forma rectangular. Miren, acá tenemos un rectángulo. También tengo por acá un sobre. Este es un sobre para guardar cartas. Tiene forma de rectángulo. Miren, acá tengo un McIntyre. Este McIntyre es excelente para hacer circunferencias o círculos. Con este McIntyre puedo hacer círculos. Acá tengo también un calendario. Con este calendario, si se fijan, tiene una forma rectangular. Aquí tenemos objetos, figuras y formas. Nos vemos niños. Siempre la geometría y la matemática está en la vida real. Saludos niños. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!